Hay meses que ni leo la Biblia Me tiró el micrófono, no, 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 predique usted Yo cogí el micrófono Y ahí se dije, Espíritu Santo Eres tú Y prediqué Cómo yo me iba a dar cuenta Que yo podía predicar algún día Si no lo hice Hay gente que tiene talentos El problema Es que hay temor El problema es que se llevaron a la tumba De pronto cosas grandes que el Dios le dio Para que hiciera Para su provecho Pero nunca tuvieron una decisión en sus vidas Y hay gente Que ha tenido negocios Y se han quebrado ¿Sabe por qué? Porque hay otra cosa La perseverancia Yo cuando empecé la empresa Yo empecé con una vitrina En un salón de belleza de mi hermana Una vitrina Después de yo ser manager general de una compañía Con empleados Tenía empleados Tenía chofer de todo Y yo por una palabra que le creía a Jehová Yo dejé todo Fue muy duro dejar todo Pero el Dios de las recompensas Me ha recompensado Y empecé con una vitrina Yo no me quedé con una vitrina Hacia la segunda Y así Y así La perseverancia La gente de Dios Tiene que ser gente perseverante Cambia tu manera de pensar Y cambiará La forma De vivir Eso es bien Grueso Cambia tu forma de pensar Yo quiero invitar al grupo De oración Por favor Yo quiero Siento de parte de Dios Orar por unas personas Que se van preocupadas Por la situación De pronto financiera Aquí hay gente Que tiene que romper ciclos De pobreza Saben que la pobreza Es un espíritu Nosotros como hijos de Dios Pasamos Periodos de escasez Pero la pobreza No va a ser Nuestro estilo de vida Hay procesos Y desiertos Que tenemos Oigan esto Que tenemos que pasar Porque yo lo he pasado Y yo sé que muchos de ustedes Lo han pasado Hay procesos Pero eso no significa Que la pobreza Sea el constante De tu vida Hay gente Que ha sido marcada aquí Hasta por sus padres Que lo han maldecido De palabra Este nunca va a llegar a nada Y hay ciclos Que se tienen que romper Yo quiero que las personas Que necesitan una oración De parte de Dios Una oración Para aquellos Que de pronto están débiles En la fe Que de pronto han dudado Que el Señor Les va a proveer Yo quiero que pase Quiero orar Por las personas Que quieren tener un negocio O que tienen negocio Yo un día pasé Con tener un negocio Cuando no tenía nada Esto es de fe Yo a invitar A los pastores Voy a un gilos Y voy a crear una palabra Sobre ustedes De que Dios es grande Poderoso Vamos a batallar Siento que hay que batallar Ayúdeme Creámosle a Dios Creámosle al Señor Yo declaro esta iglesia Próspera Abasotoromacoro Yo declaro En el nombre Poderoso de Jesús Con la unción Que me has dado Señor Que de aquí Saldrán empresarios Acarrabasotororijatara De acá saldrán Presas nuevas Abasotororijatara Basot No vean Con los ojos De hombre Miren Con los ojos De Jehová Mientras que en Egipto Haya oscuridad En Israel Habrá luz Habrá abundancia Habrá prosperidad Habrá creer Que Jehová Es el que rompe Haya oscuridad Habrá luz Habrá luz Habrá luz Abasotororoyatara Arra coroce Abasotororoyatara Padre en el nombre De Jesús Abasotorororoyatara Abasotorororoyatara De Jesús Abasotororororoyatara